Hoy queremos principalmente dar oficialmente el inicio a un sueño que venimos trayendo hace mucho tiempo que es de volver a realizar en nuestra ciudad la Expo Ajos y la Expo Ajos 2022, la cual vamos a realizar en la ciudad de Coronel Oviedo, nuestro local habitual. Las organizaciones que estamos trabajando para que se pueda realizar son la JCI Coronel Oviedo, la Gobernación del V Departamento de Caguazú, la Municipalidad de Coronel Oviedo, la Federación de Estudiantes Secundarios Obetenses, la FEUNA, la FEUNCO, la FUO, la FEUNCA, la Organización de Líderes Obetenses y muchas personas más que estamos aportando principalmente a un beneficio no solamente personal sino que el beneficio para la ciudad principalmente para que eso pueda generar un flujo de movimiento económico de vuelta ya que nuestra Expo viene parada de más de ya hace 8 años. Somos una ciudad un poco bendecida ya que tenemos un lugar de la ciudad Expo. Entonces volver a revivir esos momentos de cuando éramos niños y me trae un poco la nostalgia de cuando recordaba un poco cuando estaba en la escuela de traer un poquitito las moneditas en subirte al colectivo, irte a la Expo, compartir y que los niños y los jóvenes vuelvan a vivir esos momentos. Qué alegría de padres, de abuelos que van a conocer principalmente que hoy vamos a dar de vuelta ese puntapié inicial a uno de los proyectos más ambiciosos que tenemos con todas las organizaciones. Principalmente vamos a estar basándonos en muchísimos aspectos ya que el Lobo tiene un poco de singularidad este año ya que está silbando un poquitito, haciéndoles un poquito de ruido y de llamado a que nosotros podamos ir y participar en lo que es la Expo. Quiero compartir un poco lo que es detalladamente nuestros objetivos que tenemos en el formato general que es desarrollo cultural, comercial, tecnológico, astronómico, ganadero y emprendimientos y así puedan ofrecer a las empresas de una forma divertida y variada. Como una Expo siempre es necesaria que los diversos sectores que estamos en la ciudad podamos hacer conocer y llegar esa forma tranquilamente se pueda dar ese flujo de dinero como mencionó anteriormente. Así también vamos a detallar un poquito los temas que vamos a estar desarrollando en esos días que es el comercio, emprendedurismo, agronegocios, gastronomía, tecnología, academia, artes, los medios de comunicación con diversos, los cuales son así el complemento en sí de lo que es la ciudad. Todo esto que está detallado acá van a estar presentes en la Expo, vamos a estar trabajando insaciablemente para que se haga de la mejor manera posible y así podamos tener principalmente el panorama general y por sobre todo llegar a ser la viviera de vuelta del país porque en la ciudad tenemos geográficamente la mejor posición entre todas, entonces debemos nosotros volver a empezar con esta Expo y vamos a lograrlo de la mejor manera posible. Las fechas ya fijadas que vamos a estar teniendo para la realización de la Expo van a ser este año, van a ser en octubre, a finales de octubre del 27 al 30 van a ser cuatro días de puro entusiasmo, de puro cambio y por sobre todo que van a estar desarrollados en cuatro temas muy distintos y muy variados. Algo que queremos implementar de esta manera, sinceramente eso va a generar de vuelta el entusiasmo entre todos, entonces así va a estar detallado. El jueves estamos estipulados que va a ser el Día del Folclore, un día distinto, algo tradicional, traer de vuelta eso que es lo nuestro, algo folclórico, que el paraguayo en sí siempre disfruta, entonces está variado un poquitito el día en cual vamos a estar teniendo la apertura inicial del día jueves, vamos a tener las charlas de negros y los diversos temas que se van a desarrollar en el día, lo cual van a estar detallados principalmente en las redes sociales que va a tener la Expo, Expo Ajo 20-20 oficial, cual pueden seguir en Instagram y Facebook tranquilamente. El segundo día va a ser también un poco variado, va a ser un género un poco interesante también para los jóvenes y también para los adultos que es el rogo vetense, algo que es un género que nos gusta y nos apasiona y nos busca también a nosotros principalmente. Ese día viernes va a ser un poco variado principalmente para darle entusiasmo juvenil y el fervor que como vetense nosotros tenemos muchísimos grupos de este género, entonces también apostar a ellos ya que la única forma de que ellos puedan resurgir es que nosotros debemos ese granito de arena a cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias!